Ok locuras, antes de empezar con este video quería contarles una pequeña cosita Me descargué una aplicación hace poco Esta aplicación que les estoy diciendo se llama Smule Es una aplicación que me encanta, con la que estoy todo el día haciendo un montón de cosas Vos podés cantar, hacer duetos con otras personas, con tus artistas favoritos Cuando te besé, viajé, sentí que toqué el cielo Crear tus propias versiones, te grabás cantando vos sola o con una amiga Y después podés editar tu voz como para que suene un poco más linda Podés editar el video y vayan a visitarme en mi perfil Porque estuve cantando una canción muy muy linda que me gustaría que canten conmigo Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Recuerden que voy a estar viendo esos videos Y voy a estar subiendo los que más me gusten a mis historias de Instagram A partir de hoy, de acá a una semana Abajo les voy a estar dejando el link para que se descarguen esta aplicación totalmente gratis Y bueno, ya dicho esto, sigamos con el video Bueno, hola locuras Hoy como habrán visto en el título del video Vamos a hacer un house tour ¿Qué quiere decir esto? Es como un tour por mi casa Sí, mi casa que ustedes estuvieron viendo durante más de 4 años en mis videos Pero nunca vieron así, de esta manera Y hoy se las voy a mostrar Así que entren Venga, ven Va a ser casi... Sin miedo, sin vergüenza Bueno, esta es mi casa Esta primer parte que estamos viendo No sé cómo denominarla No sé todavía qué carajo es Ahí va a ser un living Pero como la familia Becerra somos muy pajeros No terminamos más esta parte de la casa Así que quedó acá Acá hay un sillón Acá hay una mesita Acá hay un paraguas Acá hay unas cajas Acá hay un reloj Que nada que ver con el ambiente Como verán Un reloj marinero Y un cuadro que está lindo Esta es mi hermana Pero enfocame a mí Mamá Dale, enfocame a mí Bueno, esta es mi hermana Geraldine Mi hermana más grande Cuando tenía 15 años Así que nada Este es su cuadro de 15 Y acá abajo hay una palmera No sé por qué carajo hay una palmera Pasa por acá Este es el cuadro de Aileen Cuando cumplió los 15 Como verán Esta casa está llena de cuadros de 15 Así que nada Este sería el cuadro de Aileen Que salió re linda Mi chiquita Acá a la izquierda Lo que tenemos Es mi habitación Y la de Aileen La ordené exclusivamente por ustedes Perras, eh Porque nunca ordeno esta habitación Esta es mi cama Llena de boludeces Acá hay un toallón de gimnasia Un par de peluches Que me regalaron ustedes Y la pared que es una cagada Ya lo sabemos La pinté hace un montón Cuando me pintó la época Graffiti, skater y todo eso Y me creía re pro Y quedó como alerta Como verán Así que nada Estamos en Estamos en un proceso De pintar la pared Y toda la bola Para que quede bien Este peluche Lo tengo desde que nací Me lo regaló mi tía Gladys Ni bien nací Me encajaron el peluche al lado Y lo tengo desde que nací Y nada Es mi peluche favorito Por acá hay un skate Por acá hay un par de boludeces Un escabio Porque nunca falta el escabio En esta habitación Y acá otras boludeces Pero bueno Eso Lo mostraremos en otro video Si quieren que haga el room tour Voy a mostrarles bien bien Lo que tengo en mi habitación Lo que tengo en mi ropero La voy a decorar distinto Para ese video obviamente Así que escuchen Comenten abajo Si les gustaría que haga el room tour Digamos un tour como el que estoy haciendo ahora Pero solo de mi habitación Y si llegamos a muchos likes en este video Y muchos comentarios en los que digan que quieren que haga el room tour Lo voy a hacer Estoy vestida media crota Pero bueno así soy yo diariamente Y no quise caretearla para este video No me vestí guau linda Me vestí así nomás Como estoy entre casa Y me clavé esto porque me gusta Acá hay un escobillón No sé por qué está acá esta pantufla Bueno acá está el baño Ay no tiraron la cadena Ok bueno acá es donde suelo hacer mis necesidades Donde me levanto a las 3 de la mañana Para echarme un caguito madrugador Acá tenemos cosas que No es normal que estén en un baño No sé por qué O oxigenada Pero vino Una caja Con esto Bueno acá está la mascarilla Que usa mi hermana Aileen La mascarilla esa negra Mi hermana Aileen es re fan De hacerse mascarillas en la cara todo el tiempo Así que todo el día rompe los huevos en eso La toalla para limpiarse el culito Y una bañera No hay mucho que mostrar Bueno esto no sé qué es Siempre aparecen cosas nuevas acá Viste Ah esto es de navidad Bueno estas son las cosas de navidad Porque hace poco Armaron el arbolito Acá hay un mueble desubicadísimo Que clavó mi mamá Bueno mi mamá no quiere que muestre mucho esto Porque dice que es un quilombo Pero bueno Tampoco la vamos a fakear Acá está la biblioteca Eterna de mi padre Que aunque no lo puedan creer El 90% De lo que está en esta biblioteca Se lo leyó Suena tengo que tener ¿Qué estás haciendo? Ahí hay un cuadro de Ailín con cara de Chucky Recalquemos eso por favor No sé por qué hay un cuadro ahí arriba de la puerta En esa foto salió con mucha cara de Chucky Así que siempre que la veo me da gracia Acá está la escalera Como habrán visto mi casa está llena de puertas Es un faquel laberinto Todas las personas que vienen me dicen Boluda es un laberinto tu casa Me pierdo Bueno acá está la famosa cocina Que ven en los videos Acá está la heladera Con las típicas cosas de una heladera de la familia Un souvenir de un añito de una prima De dos añitos Cosas del mundial Y etc Acá está el freezer Con cosas frizadas obviamente Mamá que hace un guiso y lo friza por un mes Acá hay otro freezer No sé para qué tanto freezer Pero bueno Acá está el otro freezer Acá hay como un mini estante Que la verdad no sé qué tiene Acá hay una canastita Tampoco muy útil Acá está el calefón Con el que lidiamos día a día Odio el maldito calefón Lo detesto No sé si tienen esto en su casa Este tipo de calefón Pero es como que Tengo que estar todo el día apretando Esperando que se prenda Una paja Este es el microondas La licuadora Una ventana Hace 6, 7 meses Les pintó Y pusieron una ventana ahí Tampoco sé por qué Acá hay hierba Colada Porque la hierba que compramos Viene con mucho polvo Como la mayoría de las hierbas Y yo odio Odio eso Y como me gusta mucho tomar mate Huelo la hierba Y la pongo acá Hierba colada La pileta Los platos Acá hay un par de boludeces también Bueno acá hay una especie De intento De cucha para gatos Esta caja la pintó mi hermana Para mi gatita Morita Y Morita se mete acá adentro Todo el tiempo Juega Y esto Es como una especie de También es para mascotas Pero para que se afilen las uñas Porque ellos rafuñan así Y se afilan las uñas Esto sería La cocina Comedor Ponen Este sería como Living Comedor Lavadero Acá está El sillón Acá está mi tejido Porque yo soy una maldita abuela Me gusta mucho tejer Acá está el arbolito de navidad Que lo armaron el otro día Está muy cute Falta la estrella en el arbolito Voy a poner la estrella del arbolito Porque me di cuenta que hace falta Acá es donde grabé el famoso video De la carta a Papá Noel Acá es donde grabé la primera parte Con este arbolito Y acá está el pesebre Medio pobre el pesebre Acá hay una vaca tirada Acá hay una ovejita Acá hay una piedra Que la sacaron de otro lado Y arriba del pesebre De Dios de todo Está Papá Noel No sé por qué Pero está Papá Noel Con esto en la cabeza Yo suelo sentarme mucho En ese sillón Para editar Y hacer mis cosas Esto fue cuando cumplí 15 Y esta fue como la foto Que más me gustó Entonces pedí que el cuadro Sea de esta foto Y bueno quedo acá Esta es la mesa Donde comemos Los días especiales Digamos Usualmente comemos En esa mesa de allá Pero en días especiales Tipo cumpleaños O día de algo Que se yo De la madre Del niño Lo que sea Comemos acá En esta mesa Que es más grande Y se agranda más todavía Acá hay un Llamador de ángeles Desubicadísimo Con una burraca Que puso mi mamá Y arriba Porque a mi mamá Le encantan esos bichos Después acá está la chimenea Esto está buenísimo Porque es tipo Es leña falsa Así que me re gusta Esto es una estufa Pero arriba de la estufa Como siempre Empezaron a poner Boludeces Y quedó como Un mueble más Acá hay un Angelito Con una colita Ahí arriba Un par de piedras Un cuadro O cuadro que pintó Alí Un cuadro de mi mamá Y mi papá En una fiesta Disfrase Acá está la ventana Que da al patio Acá están mis perritos Todo el tiempo Cuando vos salís a la ventana Vienen corriendo A romper los huevos Acá hay una especie De barcito Se podría decir Que se convirtió En otro mueble más Para apoyar Las boludeces De mamá Como verán Cajita Florerito Boludeces Este es el lavadero Ahí está el lavarropas Allá está la pileta Y no vamos a mostrar mucho Porque esta parte Es fea Yo acá abro la puerta Y salgo afuera Y ahí están Mis preciosuras Es eso Es eso Es eso No salgo Y les muestro bien El patio Porque está lloviendo Y si me saltan Los perros Me van a mojar Todas Y me van a llenar De barro Bueno y acá Hay un regalito Que me hizo Un fan O una fan Que mamá Quería que muestre Que tengo muchos De estos en mi casa Porque nosotros Tenemos muchas Estas cosas Acá hay otro Colgado a la lámpara Desubicadísimo Pero bueno Ahí está Es hermoso igual Bueno ahora vamos a pasar A lo que sería El segundo piso De mi casa Mi casa Al principio Era una casa De un piso Y era mucho más chiquita De lo que acaban de ver A lo largo de los años Mi papá juntó la plata Y construyó Más grande la casa Y lo que es El segundo piso Y todo Que llevaron Como 5 o 6 años De construcción Todo Bueno acá hay un sector Acá guardamos Los juegos de mesa Las cartas Y todo eso Y este es un cuadro De mi hermanita Cuando era bebé Con una bombacha de goma Los pañales Le daban alergia Entonces le ponían Una bombacha de goma Y así acá Quita y todo eso Subamos Este es un banner Horrible De cuando cumplí 15 años Que no me gusta Que esté acá Porque es como No sé No me gusta Verme a mí Gigante Acá está La habitación De mi hermana Geraldine Vení vení Bueno vemos que la habitación Se la está Plagueando Aileen Aileen se la Plaguea todo el tiempo Es como la habitación De Aileen Duerme todo el día Acá Bueno acá Sherry también Como verán Somos re fan De los atrapasueños Acá tiene atrapasueños Acá también Tiene dos atrapasueños más Acá hay un balcón Sherry se quedó Con la mejor parte Porque se quedó Con un balcón Bueno este es un balcón Que realmente Me parece lo más lindo De la casa Porque a mí Lo que más me gusta Es salir Y ver Y estar tranquila Como en paz Acá Sherry Como mi mamá Le gustan mucho las plantas Así que tiene muchas plantitas Acá tiene un Llamador de ángeles Con caracoles Que me parece Este peluche Me lo regaló una fan Pero como no entraba En mi habitación Le dije a Sherry Que lo pusiera acá Y está ahí Esto es un espejo Gigante Es como de cuerpo completo Que la verdad Que es lo que Una de las cosas Que también más me gusta Porque cuando me visto Para alguna fiesta O lo que sea Vengo acá Y me puedo ver De cuerpo completo Todo Y es algo Que me gusta mucho Ahora vamos acá Esto es lo que sería Como un antebaño Una ventanita Que va para afuera Por donde entran Mis bebés Por donde entran Mis bebés Cada vez que salen afuera Ellos vuelven a entrar Por esta ventanita Siempre Por eso acá está todo negro Por todas las pisadas Por todas las pisadas De los gatos Bueno esto es un antebaño Como un espejito Bla 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 Y acá está El baño de arriba ¿No? Donde grabé También bastantes videos El inodoro El video Bla 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 Y el espejo Vieron que había Otro baño abajo Bueno Ese nunca lo usamos Para bañarnos No sé por qué Porque nos gusta Esta ducha Nos parece más cómoda Y el agua sale más caliente Así que Nada Nos bañamos acá Por último Vamos a pasar A la habitación De mis padres Está volviendo mi papá Pero bueno No vamos a mostrar mucho Ahí está mi papá estudiando Quiero recalcar esto Acá hay como 10 millones de rosarios Porque mi mamá Como que los conexiona Y acá hay más Acá hay más Acá mi mamá Tiene un payaso Medio tétrico Que siempre le dije Que me daba miedo Acá también hay otro Muñeco tétrico Miren lo que es esto No tiene ojos ¿Entienden? Igual a mí de chiquita Me gustaba Yo este muñeco Lo amaba Y jugaba de chiquita Con este muñeco Y con su carrito ¿Ven? Es todo antiguo Y bueno gente Esta es básicamente Mi casa La casa en la que viví Toda mi vida Desde que nací Antes era distinta Obviamente Era de un piso Era más chiquita De hecho Mis tres hermanos Y yo Dormíamos Los cuatro En una misma habitación Dormíamos Ahí Y yo En una Tricheta Calate esta ¿Vieron que? Están las camas Cucheta Duerme Uno abajo Y uno arriba Bueno mi papá Construyó Una Tercer cama A la cucheta Le agregó una cama más Y la llamábamos Y la llamábamos La tricheta Y luego Mi papá Fue ahorrando Y construyendo La casa De a poco Miren, miren Ahí está Gerardín matando Las moscas ¿Por qué no te gusta salir? Porque mirá como estoy Tengo Salí Tengo crema en la cara Todavía Y bueno gente Esta es básicamente Mi casa Para mí es muy importante Mostrarles esto Hace mucho tiempo Me lo estaban pidiendo Para mí es muy importante Que hayan visto Esta parte De mi vida Porque nada Es algo muy íntimo La casa de uno Ustedes tenían mucha curiosidad Muchas veces me han dicho Que les gustaría Que muestre mi casa O que muestre mi habitación Yo entiendo Que tengan esa curiosidad Porque siempre vieron Mi casa en videos Pero por partes Solo vieron partes De mi casa Nunca la vieron completa Hace cuatro años Que la ven así Es así como la ven Sencilla Sin aparentar nada Y mostramos todo Tal cual es Simplemente ordenada Nada más Porque suele ser Un poco quilombo Porque somos muchos Por último Decirles que recuerden Que este 16 de diciembre Vamos a estar haciendo Un meet and greet Con Ale Recuerden Es el último meet and greet Del año Y queremos compartirlo Con ustedes Es un meet and greet Especial por navidad Va a haber regalos Va a haber productos navideños Va a haber regalos Va a haber sorteos La vamos a pasar Muy muy lindo Es un meet and greet Especial por navidad Así que para nosotros Sería muy especial Muy lindo Que ustedes estuvieran Ahí Así que recuerden Mañana Meet and greet En esta dirección En Palermo La entrada Para el meet and greet No es una entrada Que tienen que pagar La entrada Tampoco es una prenda Explicit No es que si van Con su uso Explicit Entran No, no es la entrada Una prenda La entrada La adquieren Comprando cualquier Producto Explicit Ok Ustedes pueden comprar O un poster O un combo navideño O una prenda Lo que ustedes quieran Hay desde productos Muy muy baratos Hasta baratos Hasta un poquito Más caros Lo que ustedes quieran Pueden comprar Y esa es su entrada Para ingresar Queremos que se lleven Su producto Queremos que participen En el sorteo Queremos regalarles cosas Queremos conocerlos Y demás Así que va a ser Un meet and greet Muy muy lindo Y esperemos Ver a todas Y a todos Ahí Que abajo Tienen todas Mis redes sociales Síganme Porque subo contenido Muy muy seguido En todas mis redes sociales Y bueno De nuevo Agradecerles Por haber visto Este video Y nos vemos En el próximo